Hola y bienvenidos fans del VGAMESERVE y estamos aquí en Final Fantasy 8 episodio 26 Continuando donde lo dejamos y no exactamente porque he hecho unas cuantas cositas fuera de cámara Como dije que probablemente haría, lo más importante es que tenemos a Tom Berry Me lo cargué a base de farmear un poquito porque ahora Skull por fin ¿Os acordáis que decía que no sabía como hacer que Skull pegara leches? Pues ya sé como hacer que Skull pegue leches y ahora Skull pega leches Pega bastantes leches porque a ver si lo enseño, si lo enseño bien Tenemos puesto aura, ¿ves? 100, tenemos puestas 100 magias de aura y eso nos sube la fuerza a 217 ¿Y por qué esto? ¿Por qué 100 de aura? Aura es un hechizo que se consigue en cierto punto Que lo que hace creo que es mejorar tus probabilidades de conseguir Autos puntos de magia, tus probabilidades de conseguir De que te salga el límite, pero se farmeaban, o sea, son como difíciles y costosos de farmear, ¿vale? Pero una vez puestas lo aplicas al... Tengo que conseguir más porque se le puede poner 100 a cada uno, entonces tienes la mejor magia Para los demás también me falta, pero bueno De momento eso es lo que tenemos, Skull ahora mete leches bastante interesantes Y ahora vamos a sacar, si podemos, si lo conseguimos, que no lo sé A Bajamut También tengo otro jefe que sacar en secreto, pero ya lo haremos fuera de cámara Porque es también un poco de coñazo, así que... De aumento la idea es hoy sacarnos a Bajamut Si es que se puede Bueno, mejor así, si hago así Veo exactamente Ahí Vale ¿Dónde estamos? Un momento Es hora de despertar al sabio que llevo adentro Te expondré mi teoría Está bien Perfecto, ahí va mi teoría Creo que esta isla es aquel centro de investigación móvil ¿Ah? Se la conocía como Isla Buque de Guerra ¿Y qué investigaban? Algo parecido a nuestro sistema de extracción Viajaban por el mundo en busca de energía que utilizaban para sus investigaciones No sé por qué vinieron a parar aquí, pero que estaban investigando algo importante Dicen que utilizaban jefe para sus experimentos y la isla que buscaba... Y la isla era buscada como un tesoro ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Por nada A lo mejor sabe algo más de lo que parece Muy bien, pues... Adentro Parece que hace mucho tiempo que está abandonado ¿Qué es aquello tan grande? ¿Qué es aquella luz? No me gusta esa luz Es como algo maligno Como se ha dicho Acerquémonos más Quizá descubramos algo La luz azul conduce a la muerte Retrocede ¡Ay, mierda! Creo que hubieron esta que decía que no me acercaras y empezaba a brillar la luz ¡Fuck! Creo que me... Vale Es que en la guía ponía que no te acercaras a la luz azul Vale, por suerte ahora Squall... Pega golpecitos interesantes Aunque a lo mejor... Bueno, al haber hecho esto... La que le hemos cagado, ¿eh? O sea, a lo mejor tengo que recargar la... ¿Qué hace? ¿Muerte? Daño solo Y además tengo un trataco Ah, pues no ¡Pumo! No esperaba hacerle tanto daño, la verdad Ha sido por crítico, seguro Tendría que quitarme lo de la J y hacer que... A lo mejor tenga algo engalzado que le ha molestado A lo mejor tengo que echar para atrás, ¿eh? ¿Por qué ha avanzado cuando no tocaba? ¡Ah! Hay que avanzar cuando no... ¡Ah! Hay que avanzar cuando no brille Vale, 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 vale Hay que avanzar cuando no brille Si no me salen bichos Vale, vale, vale Como totales estamos atacando Ah, mira, bien Perfecto Cuando no brille te acercas Vale, vale, vale Mira, cartas y todo Vale, vale, vale Es cuando no brille Es cuando no brille Ahora Cuidado Ahora Vale, vale Vale, vale Es exactamente cuando brille Como me recuerda Al... Al Final Fantasy VII Que hubo una cosa que no era capaz yo de... De pasar por encima Porque era como muy... Exacto el frame Ojo con ese, ¿eh? A tu casa Ah, uff, vale Has percibido la resonancia Ahí ¿Me caguen? Está complejo Cuidado con el bomb Que el bomb crece, ¿eh? La cruz sobre el ataque es cual Anda, sobre y vida 9.992 Te voy a dar 10.000 de vida Puede ser Como mínimo aquí sacas un poco de... Tengo que empezar a sacar Ah, se va a sacar curillas Ah Te engaña, te engaña Voy a quitar... Tengo que quitar la triple velocidad Vuelve a ser a veces inconsistente El daño de Squall Suele ser mucho Pero como lo de la J Yo lo tengo puesto al azar Venga Cuando deje de brillar, ¿eh? Se imagina que es cuando no haya Ni un solo panel de esos Ahora Ahí hay un parpadeo Vale, ahora Ahí creo que me la he jugado No hay un parpadeo A ver... ¿Qué pasa? ¡Bien! Cuando se oye Por qué Es cuando had's A ver... Yo me la he Me la he Me ha quedado sin Colas de Fenix al final Objetos Colas de Fenix Pues suerte Una de las extras Que puedes construir Objetos de estos Así que Ay, te estaba a triple velocidad Pero yo tengo que ir Espérate, hombre Por cierto, no llevo saquear Me lo tengo que poner Que todos los objetos luego Suman A ver, a ver Si quito los combates Vale Aún no estoy en contacto, ¿no? Ah, vale, ahora ¿Con qué osas desafiarme? Espera un momento Es que pone que hay que responder A ciertas cosas Entonces lo voy a mirar bien En la guía Primera Responde las preguntas Con No es nuestro Esto luchar Nunca Y luego hay un botón secreto Esa es la La combinación Entonces esta No es No quiero luchar Ahí Ahí lucha Contra un dragón rubí Que esto tiene pinta de ser Un señor fuerte Y grande Y enfadado Así de cuidado ¿Puedo sacarle algo? Ojo 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 Ojito Ojito Ojito, ¿eh? ¿Pero eso significa que lo va a usar él? Podemos usárselo, ¿no? Podemos aplicárselo también Alito Este es el que mató a laguna Pero no sé si será más fuerte Agüita Agüita O me toca el... ¡Ah! ¿Me va a matar? ¿Piro más? ¿Puede ser? No Sí, pero... Visto esto No sé si voy a poder matarle No lo tengo muy claro A ver Ni siquiera lo ha matado, ¿eh? No es moco de pavo, ¿no? Mmm... Pues no puedo hacerlo Todavía es demasiado fuerte Para mí O sea, no me voy a matar a Mahamud Vaya Pero bueno, ya lo sabemos ¡Uf! ¿Cuánta vida tiene, tú? Ah, ya ha muerto Sí, pero... Mira cómo estamos, ¿sabes? Nos ha reventado con un solo... ¿Pies clemencia? Eh... ¿Cuál era? Espera ¿Pies clemencia? Nunca Pone ¿Puedo pedir clemencia? No, nunca Nada, que me mate No sé, me da igual Me voy a intentar curar Con una poción de fantasías Ah, por la espalda Pero bueno Vale, vamos a intentar Otra vez a ver qué pasa Mmm... A ver ¿Cómo sobrevivir a...? Tendría que haber guardado Antes de... Bueno, capaz que no puedes guardar Antes de llegar a la isla Mmm... Vale ¿Cómo hacemos esto? Sin necesidad de meterme No sé cuántas aulas Sí, me ha hecho mucho daño El alito ese ¿Cómo qué? Que nos lo cuente Por si acaso Es que entonces Bajamud Es que no Bajamud Nos va a... Va a dejar Para el rastre, loco Bajamud simplemente Nos va a destruir Jolín Qué mala leche Y mira que estos son Mierdecillas, eh Más o menos Lo que sale aquí no No tiene nada de... O sea, no son fuertes Ni nada Bueno, un poquillo Madre mía Pero cómo no puedo aguantar ahora Parece un buen lugar Para farmear, eso sí A ver Uh No aguanta nada, eh Es que a veces te la lía A veces no me fío ¿Ves? Ahí hace un parpadeo a veces Es percibir a resonancia Que me va a ganar otra vez El otro dragón ese Que me ha matado un golpe Me ha echado un alito Y se acabó Vas a intentar No cejarnos En que me está tirando Meteos Ponerle un escudo a Rinoa O algo del palo Ponerle un escudo a Rinoa O algo así Que la maga blanca Haga magia blanca Una más empezada Pero aún así La única forma de matarle Es Con fantasías ¿Eh? Puedo echarle aura A Squall Pero Espejo no va a funcionar Voy a poner el escudo a mí misma Me ha echado Me ha echado Meteo Ojo que Meteo no me mataba No me mataba de un golpe No en principio Vale, hace mucho daño Pero no mata Vale Con Zed le ponemos triple a Rinoa Tenemos el Samurai Eso siempre está bien Es cual como único de PS 100% Es cual como único de PS Con Zed Magia Triple Hay que ponerme la cerca Puedo echarle freno a él Vale, triple A Rinoa Un Samurai Espérate que te la echen Y así puedes hacer magia triple Ah, no ¿En serio? Ah, sí Vale Vale Esto bien Yo tengo aquí Cosmica No, la buena No puedo usar La build y la buena Por ahí no que es Tremendamente buena Hay que formar auras Pero no me preocupa Porque eso es echarte Una tardecilla Escuchando podcast y Oh, se ha muerto Vale, perfecto Muy bien Ay, pues Rinoa no ha curado Rinoa no ha curado Pues nada Rinoa no ha curado ¿Se me guarda el aura Y el triple? No, ¿verdad? Probablemente no No, es otro combate distinto Mmm, que mal, eh Vale Primero Primero triple Es que le quiero extraer meteos Pero es que en cualquier momento Me puede matar Ya te puedes traer el meteo Y te lo aplico a ti mismo Y te van unos buenos meteoritazos Lo de que las animaciones de todo Sean cada vez más largas A cambio de espectaculares Madre mía No le da hace nada ¿Cuánto le habrá hecho? Dos mil y poco, eh En total Lo mismo que una hostia de estas Oh, oh Ya estamos A ver, un momento Vamos a revivir a Rinoa Rápidamente Si consigo revivir a Rinoa rápido Rinoa puede echarse un Lázaro más A Cell No, cura más Más A A ella misma Es que va a venir Bajamut, tío Este no es el guapo El guapo pega como un montón de... Ay no Espera, espera, espera Ah, piro más No me mates a mí No me matas Porque eres un desgraciado Tengo con las de Fenice y puedo conseguir más Me tengo que ir a comprar En plan 80 mil Vale, voy a utilizar una poción Una unipoción Que nos cura miel a los dos Ojo, eh Un elixir para mí Una unipoción Que nos cura miel a los dos Voy a echar un Lázaro más A Cell Vale, como mínimo Estamos vivos Mientras no vuelva a hacer un... Un alito, tío Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Se la carga? No se la carga No se la carga No se la carga Ni dos magias Ni dos magias triple Ni dos magias cosa Oh, no Otra vez No, me mata a los tres Ahora digo que me mata a los tres Sí Por simple numerología Me mata a los tres ¿Cómo evitar que haga el alito, tío? No se puede O sea No puedo evitar que haga el alito Vamos a buscar A ver Red dragon Strategy A ver si me dice algo Para evitar el alito A ver si me equipo defensa fuego O algo así Es que hace mucho daño, tío How to bait ruby dragon Avoid flame breath Eso simplemente Ah, que hace que se duerma A ver Eh Utiliza Un ataque con estado de dormir Y magia de gravedad Haz que se duerma Utiliza gravedad Para hacer mucho daño Diablos y Alexander Son buenos Jefe Ah Podemos matar uno Oh Utiliza Vale Él utiliza solo el este de fuego Si tenemos un Si tenemos los tres miembros vivos Oh Oye Pues esto es un tema Eh Podemos matar a Cell Por muy duro que suene Podemos matar a Cell Bueno, a ver Al bicho final del Final Fantasy VII Se le mataba con Fíjate Pues voy a matar a Cell Uy Uy, eso por qué Tendré algo enganchado Vale, entonces a él le afecta la magia de gravedad Por eso lo dejé Por eso del diablo como jefe Me pones Me pongo una gravedad en el daño Me pongo una gravedad en el daño Creo yo, eh Vale, ¿cómo me pongo una gravedad en el daño? Enlaces ¿Cuál? Aquí De hielo más Tengo gravedad Por aquí Puede ser que la tenga, eh Uh, tengo gravedad Pero tengo equivocada en algo Ah, esto ¿Por qué? Donde tengo gravedad ya Tendría puesta en algún lado, ¿verdad? Ah, pues no Entonces, ¿por qué no puedo ponerme gravedad? ¿Por qué no me deja? Ah, aquí sí que puedo Mira, aquí se quita Porque es solo elemental No, pero yo creo que no, ¿no? Bueno, no sé Da igual Vamos a intentar Vamos a intentar así Vale, Zer está muerto Zer no existe Luego para Bajamut Ya le... Venga, va Que no me lo explique Para que en este episodio Solo hagamos esto Pero lo voy a intentar Y si no, pues ya Me voy Y en todo momento Ya volveré a por Bajamut Ah, me cago en el parpadeo ese, tío Casi prefiero hacerlo así Luego eso Hay que estar atento Para en cuanto empiece La pelea contra Bajamut Revivir rápidamente A... A hacerlo Como odio el pollito inglés, ¿eh? Los juegos más estúpidos Que... Que juego en mi vida Joder, no me detengas Joder, gracias Odín Que vienes tú a... No me harás esto Con el dragón rojo, ¿no? Nada Solo ocurre con combates... Aviatorios Bueno, no Porque ocurría con los alienígenas De la nave Falta ¡Uy! ¡Uy! Total Cel tampoco hace mucho Para el dragón rojo Hace lo de ponerle triple a Rinoa Pero... Si no os va a echar el alito mágico Tampoco hace tanta falta, tío Así que creo que Rinoa No tiene ningún aura Vale, espera Esto sí que lo vamos a hacer Vamos a darle Magia De cel Vamos a... Hacer trueque Y le vamos a pasar Venga, nueve auras A Rinoa Venga, aquí Al otro lado Compartir Vale Como creo que ninguno de los dos Lo tiene Engarzado No pasa nada Porque tiene muy poca Solo es rentable cuando tienes un montonazo ¿Estoy en serio? Sí, hombre ¿Ha acertado zombie? Pues estoy muerto Zombie era lo peor No sé qué hace zombie en este... En este juego En el 5 es absolutamente ridículo Todavía me acuerdo, tío Cuando me pasé el... Me pasé el juego con el... Con el... Gracias a que tenía un bicho zombie Y le atacaba todo el rato Golbez me sale, ¿no? No era golbez Era el otro El... Le atacaba todo el rato El... Exdeath Al que estaba en modo zombie Y no le quitaba nada Bueno, no le quitaba nada En modo zombie Venga, va Venga, Rinoa, Aura ¡Uy! ¡Fíjate! ¡Uy! ¡Qué bendita gloria! ¿No? ¡Qué suerte, tú! Mmm... No Vale Ahora de verdad Eh... Aura A él Joder, un sineralito Este es una mierda, ¿eh? Voy a sacar teneteos, tío Ah, tené wechel Eso por ahí, por si acaso Se me acaba el Aura Ah, el Aura solo vale para el siguiente ataque ¿Verdad? Alejandro hacía daño Eso decía O sea, el Aura Aura te da un Ataque con... O sea, que era que te lo tenías todo el rato Vale, vale, vale Buah, una mierda Una mierda Vale, estamos poco a poco Tengo los meteos Ah, he fallado la extracción Vale Oye, estoy fallando Vale, salgo Vale, ojo que ahora me va a venir Ves, ahora el Lucho me apetece algo No se te convencia Oh, y hay una tercera opción Mágica Oye, mira esto Tenía especiales siempre disponibles Ah, bueno, pero es como Esto sí que es como hacer trampa 100% O sea Nunca me había hecho caso a eso Pero es como Tienes O sea, haces el Haces la ulti todo el rato Oye, estaría bien, ¿no? Si hay una zona Muy Coñazo Eh, venga, va Imbécil ¿Qué sentido tiene luchar? Lucho para proteger a algunos Es de un bien Soy así Ni yo sé por qué lo hago Quizá mi destino sea luchar Interesante sujeto Ay, mi mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Que viene Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué paliza me va a dar Loco Soy baja Si me mata de un golpe En plan El canon que es jefe Vamos, te refieres a mí Si pretendéis Si pretendéis Utilizarme para vuestros fines Ah Si me mata o algo así Pasando y otra cosa ¿Va a hacer algo? Va a hacer algo ¿Qué daño me ha hecho? Venga, hay que empezar ya a poner Triples y mierdas y cosas Tenemos Cerbero Cerbero nos pone triple a todos Ojo, cuidado con eso Cerbero, Cerbero, Cerbero Cerbero, Cerbero Cerbero, Cerbero Ah No te la cargues de un golpe Loco No te la cargues de un golpe Desgraciado Madre mía Por favor Qué burrada Su magia es una basura Se imagina que La magia nunca hace Mucho Lo justo Bueno, yo que sé Pero es que tío Si me quita ese arreino A todo el rato Va, que si Cel consigue echar su magia Nos podemos echar Cura más Es cual probablemente le pueda meter Una fantasía de estas No Vale No pasa nada No pasa Pero por favor Que me dejes a Como te odio De verdad Toma un coctilio No me mates a cual Qué animalada Se acaba de cargar A mi GF De un golpe Ataca un montón Tenemos magias Tenemos frenos Tío Tengo frenos Squirt se muere Ah, Squirt se muere Rino Tienes que resguitarle Dime que funciona No falles ¿Qué hago? ¿Me curo a mí misma? ¿Me curo a mí misma? Ay, si tenía magia triple Es que soy tontísimo Mete prisas Mete prisas Hay que usarlo todo O sea Blazar más Vale Te puedo echar Te puedo echar Como un montón de meteos ¿Verdad? Mira, voy a echar Una simple Que va a ser Aura Tengo Aura ¿Verdad? ¿Este es el Aura? Ay, Aura Aura Es cual No tiene prisa Pero no pasa nada Ahora se la ponemos Ahora se la ponemos ¡Te hace quieto! ¡Bajamos! Corazas, corazas, corazas Hay que meter corazas Corazas y escudos Corazas y escudos Ay, que ya no tiene triple Vale Pues acaso ¡Onda! Fíjate Que tú tienes esto A cualquiera de nosotros Puede aplicarlo Vale No, tú ataca Tú ataca Qué leches Vale Pues mira Extraer Cura más más Aplicar A mí Ay, tendría que haberme puesto el Puedo echarle santus y cosas, eh O sea Tenemos hechizos Vamos a ver Qué le hace daño Un libra Puede caer un libra Puede caer un libra Vale, vale, vale Vale, vale Momento Hay que hacer Eh Hay que hacer una triple En Rinoa Chicos ¿Cuál no le ha funcionado de la mierda a esta? Vale, nada de esto, vale Atacamos ¡Eh! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! Vale, no Vale, no Vale, curamos, curamos, curamos Vale, no hace falta curar No hace falta curar Corazas, corazas Te puedo echar unos cuantos meteos Vamos a echarle otra 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 Otro auguras ¿Cuál? Ahí sí le toca, es que no le toca Es muy mala suerte, no le toca Le tiene que tocar ¿Qué va a hacer? Es que esto parece que va a hacer algo Es que no hace... no me toca Vale Tres pulgores No está mal Con Rinoa Libra Con Rinoa Libra Y cura Mejor cura Rinoa que cure a continuación Porque se cure cel Se puede curar cel A sí mismo Vale Cel es el... Tornado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cel, curate Cel es el que más Codito está No pasa nada No pasa nada Estamos muy bien Vale Espera Una simple Que va a ser Libro Libra Libro Libra Libra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Libra Es cual Por el amor de Dios Ponte en modo... En modo sexo 22.000 Vale Vamos más o menos La mitad Más o menos la mitad Más o menos la mitad Mega fulgor Ay mi madre Se me había olvidado Que tendrá ese hechizo Por ahí guardado Que tendrá el mega fulgor Loco ¿Tenemos a alguien heridito? Un poco todos Ay no 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 Vale Ok Rino afuera Bueno pero por suerte Esta aplicación de cura más más Tendría que haber guardado con Squall Tío Si con Squall no hubiese atacado Hubiese revivido con el objeto Uh Vamos a salón Ya ahí Venga va Abajo C Arriba C Mira eso He fallado No No se suponía que debía fallar Que mierda Que mal Que mal Lo he hecho un poco sin pensar Vale no pasa nada Eh Cerbero 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 ahora mismo Cerbero ahora mismo Uh Se murió Vale revivimos Revivimos Eh Cúrate enterita Rino Cerbero 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 Vale Te voy a atacar Eh Cura más Es cual Es que no se si Como Zell tiene puesto al jefe Habría que echarle un aura Es cual Tío Le voy a echarle un aura Es cual A ver si esta vez sale Porque no salió hasta ahora Tío Vale Esto para pasarle rápido Vale Espera un momento Esto es Rino Vale Vamos a hacer una triple Cura más más Cura más más Cura más más Vale Uh El tornado se carga Zell No se Es suficientemente rápido Se lo cargas Y 901 Es que le temo sanada Está nada de vía Estaba a 20.000 Le hemos dado unos cuantos Unos cuantos mecos Ah si se la puedes traer Lázaro más Es verdad Estoy tonto Ah No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me acabo de dar cuenta Que puedo extraer Lázaro más Yo mismo Ah si le he puesto Zell Estoy tonto Uy Lázaro más No te cura toda la vida Pensaba que sí Que por definición No Venga No pasa nada Es cual Te está escurrando Es cual sobrevive Si no me toca un samurai Venga Vamos a intentar Vamos es cual Por favor Revíntalo ¿Qué hace? Porque la animación Es distinta Toma ¿Treviento? Has hallado La respuesta Oh Que he ganado Increíble Bajamut Caray Ah vale Caray Te he entendido Caray Bajamut Toma 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 Bajamut Ole Acabas Acabas de abrir Tu nuevo camino Eres un sujeto Interesante Y te mire Y ya está Vale Y por ahí se puede bajar Y hay cosas Hay cosas De De la fantasía Que no sé si es donde tengo que ir ahora Puede ser Que sí Vamos a parar Ah mira Vamos a parar en esta isla Que esta isla es un poco la risa Y esta isla está bien Pues tú te paras aquí A ver Aquí Pero primero vamos a utilizar una Eh Si no hay tienda de lona Y una caseta Vas a guardar Como no Eh 28 Ahí Vamos a ver Argefe Bueno para empezar Tenemos que enseñar a toda esta gente Mira esta Estos están todos Esta Esta también está Tú también estás Fíjate Sirena estaría Pero Mierda Esto nos da igual Así que ponte ahí Y también a los 80 Ya tiene alguien Así que me da igual Es que al final da igual Un espejo Esta por ejemplo Este es importante Remedios de GF Eolo Apoyo por ejemplo Mejor Siempre enlaces Mahamud A ver que tiene esto Guau Guau Cuatro habilidades Fíjate Arrebatar Quitaría de andar Autocoraza Autocoraza Dos meajes por una Este va para un mago Un mago Un mago de fuerza Bastante intenso Pues deja Cuatro habilidades Se lo pondría A Squall Solo por Te enlazaría A Squall A mí un poco Por el lore No Tenemos otra habilidad Mira te voy a quitar El premio en fuerza Va a ponerte Fuerza más 60 Y Te pongo una vitamina más 80 Proteger Eso está bien Si tenemos el contra Atac y tanta fuerza Vamos a hacernos El típico imán Vale Ay vale Espera Hay que quitar Hay que quitar Los combates En esta zona Uy Pensaba que recibía Mis ataques Ya veo que no Espera Hay que quitar Los combates Porque aquí En esta isla Que está llena de dragones Y de bichos tochos Hay un montonazo De De magias Poderosas Aquí Hay puntos de extracción Muchos se agotan Esto se agotan Porque ya Ya ha venido Aquí antes Algunos Siempre te tardan Demasiado Cel Metido para Cel Ahora para Cel Todas para Cel La verdad Artema para Cel Santos para Rinoa Y ya está Solo eso Pero bueno Ahí están Vale Dejadme mirar un momento En la guía Y vamos a ver Que puedo hacer a continuación En 15 minutos que me quedan Bueno Matarlo es lo que se dice Matarlo No podemos matarlo Pero creo Como hay Uy Si aún no les he revivido Espérate Como mínimo podemos Espera Vale pues Me he equivocado Porque no les he revivido Bueno igual Utilizo Cola de Fénix Que aún me quedan Unas cuantas Para Rinoa Cázaro En Cel Y utilizo Ultrapociones Tengo que ir a comprar más Fuera de cámaras Compraré más Y todo esto Esto solo Vamos a verlo Solo Ah Aquí tiene que pasar algo Fíjate Algo tiene que pasar aquí Ah es verdad Algo tiene que pasar aquí Aún no podemos bajar Algo tiene que pasar aquí Para que se abra una especie de Puerta o algo Como que crece un árbol Y entonces podemos bajar Pero todavía no podemos Ay pues no he mirado bien la guía Porque aquí se puede bajar Y abajo hay Una fantasía Pero aún no Aún no podemos Vale pues aún no podemos Hacer esto Pues creo que este episodio Aunque va a ser más corto No me queda por hacer nada más Porque no sé si ya Es que ya tenemos todos los jefes No sé si ya me tocaría Ahora ya me tocaría Pues o seguir la historia principal O O seguir con lo de los jefes Pero vaya que No No lo sé Lo miraré bien Pero nada Lo vamos a dejar aquí De hecho Espera un momento Lo voy a mirar en la guía Y ahora vamos a ver Si puedo volver o no Ok pues ya está Simplemente había que Hablar con cualquier miembro del grupo Y ahora ya Ajá Ha aparecido ahí eso Vale A ver La cosa es esta Me va a matar Porque es muy tocho Pero Creo que si te puedes preparar Para vencerle Más o menos Ya lo haremos Lo debemos poner en el siguiente episodio Como mínimo Lo intentaré Pero no puedo prometer nada Porque no puedo prometer nada Porque es un señor Lo bueno es que este tío Es poderoso O sea Es tan poderoso Como tus personajes Está un poco Estabilizado Para tus personajes Entonces si tienes Con personajes Absolutamente tochos El bicho es absolutamente tocho Pero si tienes Con personajes Más o menos De graciaicos Nadie tiene la antimagia O pareja Si tienes Con personajes Más o menos De graciaicos Hay un terminal Enterrado bajo los escombros Todavía funciona Energía operativa de niveles La presión de vapor Actual es de 20 Hay suficiente energía Para llegar hasta el lugar De excavación ¿Desde una informa situación? Sí Esta construcción Es una torre de 6 niveles Que lleva las ruedas del fondo Por falta de energía La ruta de acceso está en mitad Si desea bajar hasta las ruedas Tendrá de seleccionar Cualmente la energía Utilizada para Seleccionar los niveles inferiores En el actual Y el 2 Y el 2 Y el 4 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 Vale 3, 4 Y el 5 Son los peligrosos ¿No? Debería seleccionar energía A partir del próximo nivel En este nivel Se necesitan 4 niveles De depresión De vapor auxiliar Para el voy a comportar El nivel 2 Se consumen 4 En este nivel Compartar nivel 2 Vale Parece que Este nivel No tenía como otra opción ¿No? Vale Aquí tiene que haber Ay Que sí que hay bichos Jolín uno de estos Que esto da mucho asco Loco ¿En serio? Ah bueno Pero el alito malo ¿No? Vale No es el dragón Poderoso De fuera A ver ¿Cuánto presión de vapor utilizará? Vale Espera Es que hay una combinación De presión de vapor Entonces lo voy a mirar también Y así Así que vamos rápido Aunque esto Lo tendré que repetir otro día Muy probablemente Vale Eh Vale Aquí hay que usar 2 Vale Lo voy a mirar ahí Aquí hay que utilizar 2 Nivel 1 4 Obligatorio Nivel 2 Nivel 4 2 Correcto Sí Uy Nani Ahora quitaré lo de Los combates Como mínimo Vamos a ver al bicho Me va a matar Pero como mínimo Vamos a ver Vamos a verle Te voy a pillar curas De algún lado Tío Con curas más me vale Porque curas más Las puedo convertir en curas más Vale Lo he dicho Vamos a quitar esto Solo para que lo veáis Porque no puedo bajar Ah vale Ahora Voy a centrar justo por ahí Eh Aquí hay que utilizar 1 Nivel 3 Gasta 1 Y ahora ponen La habitación 0 Y room 0 4 Ah Pero no puedo entrar Ah Espera Esto va a ser Vale Habitación 0 Aquí hay que gastar 4 Vale Gastamos 4 Y esto nos En la habitación 0 Nos dan 7 Esna Esto va a auxiliar Vale Podemos bajar Eh 1 1 4 Hay que gastar ahora Nivel 6 Ojo No es el mismo orden No es un poco raro Nivel 9 Vale No se No se corresponde El nivel A A lo que A lo que tal Ojo Ah vale Eh Que se me va a poner 4 Vale Y el último El último es 10 Lo dicho Solo vamos a verle ¿Eh? ¿Puedo guardar? A guardar Como total En otro momento Lo Lo intentaremos Arreglándome Probablemente Si que me arregle Los jefe Como los tienen Como los tienen Arreglados en la guía Lo máximo que pueda También a este bicho La idea es Como sacarle Un montón De últimas O sea De artemas Ah vale La Ah Oh Como pon Triple Con tu rollo Que si que está Profundo Que me ha quedado Claro Está muy Está deep A ver A ver Que pasa No puedo esperar Más Todo esto Me da Espina Y ahora Que Y ahora Viene Papa Se reno Se reno De una excavación Todo el personal Excepto El capataz Debe evacuar La zona El capataz Se joda O sea Yo sabía Lo que estaban sacando Probablemente Bueno Quien viene Ojo Que quien viene Es una referencia A ver En cierta Uy Espera En cierta medida Es una referencia Final Fantasy 7 Porque este Buen caballero De aquí La espada Que tiene La espada De Cloud En Final Fantasy 7 A ver ¿Cómo se mata Este señor? No lo sé O sea Hace como muchas cosas Cosas como esa Ese es su ataque Más Más interesante ¿Hasta llamar Al Cerbero? Ay no Espera Dice que no Que no podemos Llamar a la gente Eh Hay que sacarle a Eden A Eden se lo tenemos que sacar Pero me va a matar Así que Tampoco Esto nos reduce Todos los puntos De golpe Al 70% Es que no sé Que hacer Esto es Me fundió Vale Hay que como Que meterle Freno Y cosas No sé Hay que hacer fantasías Hay que hacer fantasías Hay que hacer fantasías Eh Me quedan 4 minutos Voy a intentar otra vez Vamos a ver Que pasa si le meto un freno Porque lo primero El primero es el freno Para que no haga Lo del pilar de luz Que es lo más molesto A priori Eh Que no uses GF Nos podemos poner una cosa Que es que Como total nos mata Con todos los golpes Te puedes poner curación O cosas así Hay como habilidades Ay no he quitado Los combates Ahí Bueno Farmeré aquí un poco A ver que Que cosas podemos sacarnos Solo estamos mirando Solo estamos De visita No O sea No espero Matarle Así a la primera Confío en matarle En algún momento Sin Hacer Trampas Pero Yo que sé Pues en teoría Está De ahí salieron Muchas teorías Pero en teoría La espada que lleva Este bicho Es la misma Que lleva Cloud A mí me ha quedado Cloud Al final O sea Ese era el martema De Cloud Pero como luego Está todo en chill Y esta mierda Nadie cree que este Sea Cloud Pero vaya Ahí está la duda Vale Primero hay que echarle Un freno con Cell Y au Venga hay un frenito A ver un frenito Venga ese frenito Ese frenito Para ti Tú sácale a A Eden Ese frenito Y si ya no nos muere Ay he fallado Mierda Eso no debería haber pasado No debería haber fallado Au Es que es un tocho Es que hace Muchas cosas Muy seguidas No me gusta Tío Es que ataca Hace un montón De cosas Tío Tengo que intentar Meterle un freno O un prisa A nosotros O algo Es que si no Yo confío Venga 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 Toma Ay no ¿Por qué es tan rápido? Bueno Niotina Cosmica No es la mejor Con los bosses Es cual se ceba Se le sube Encima Y cosas así Eso no hace tanto daño No voy a intentar Hacerlo más Tío Es que no va a funcionar El freno Tendré meterle prisa A Rinoa Pero es que me la van a matar También Toma un samurai Como mola ¿Eh? Ah 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 Giotina Hazte la última Es cual Hazte el ultimate ¿Cómo me lo cargue? ¿Cómo me lo cargue? No creo Pero Ojo No la he matado No la he matado No la he matado No pasa nada 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 unexpected meteo nos revienta no puedo contra un meteo son 10 golpes es cual si matas al armarte mal ahora mismo con este samurai que acabas de cargarte dejaré decir que eres un emo inútil y que no te quiero mira, mira, mira mira que nueves mira que nueves mira que nueves oh, es un mundo ojo ojo cuidado, eh ojo cuidado, eh Skull, te lo haces te lo haces, Skull mira, mira, mira mira, mira, mira que te lo haces, que te lo haces Skull, que te lo haces que te lo haces, que te lo haces que te lo haces que te lo haces está muerto aquí sí dime que sí dime que sí dime que sí ojo cuidado ojo cuidado Skull eres el mejor ay, pero como te puedo querer tanto El mejor protagonista Arma Artema Y hemos sacado a Eden Jeje Easy Jeje Easy Squall Un grande, siempre confío Mira Mira Artema, puedes ceder 100 unidades Ah, vale, que me habría dado Comenzado a hacer temas Y la carta Tuma, 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 tuma Eden, Eden, Eden El mejor de los jefes Ya está Ya nos da igual Oh, qué bonito Qué bonito tú Increíble Por eso nos queda un jefe Que es Doom Train Que lo pillaremos Esto está agotado, ¿verdad? Para la siguiente lo habré pillado Porque Consiste en hacer una cosa Pero es de farmear Creo que nos hemos ganado Un chalet Nosotros creo que nos hemos ganado Un chalet Bueno, hay falta, ¿no? Porque todos los jefes nuestros Están bien Imagino Así que Tienda de lona Nos recupera del todo Qué guapo, ¿eh? Mirad, ¿eh? ¿Qué tiene? Ha tenido un poco la misma Con todos Tres magias por una Cambio de objetos De material educativo De jefe Cometidas Edificios Suerte más 50 Engullir Puntería Pasión Rapidez Tres magias por una O sea, vamos a poner Fíjate, creo yo Que Rinoa Porque es la única Que se nos queda sin A ver ¿Tú tienes cuatro? Un momento Vamos a verlo Tú tienes cuatro Tú tienes cinco Tú tienes cuatro Lo primero es poner a cel Da igual O sea, si no vamos a utilizar Las habilidades Da igual Pero vaya que Edempati Me quito el primer espíritu Y pongo 11 Suerte O sea, suerte Que mejora los Críticos Que entonces con ella No me haría falta, ¿no? A lo mejor Esto es Pascual Un poco Tampoco me interesa El primer espíritu Así que lo vamos a dejar Así de momento Quizá de vacío Suerte Vamos a dejarlo así De momento Luego lo estudiaré Ya veremos Y como mínimo Vamos a verlo Y no Vamos a ver Vamos a verlo una vez, ¿no? Vamos a ver La animación de Edén El siguiente piso Ya no sé Ya no hay bichos Ah, pues sé que ya no hay bichos Vas a verla, tío Quiero verla Una hora y pico De acuerdo Vamos a ver A lo mejor ahora sí que hay bichos Mira un pezón Un pecico Un pechico ¿Cómo se ha ido? ¿Qué era? ¿Antimagia? Podría haber sacado mucho más Artema Pero es que Me ponía nervioso Me he enfrentado A un semidiós Y claro, o sea No voy de chulero Me ha ganado He ganado por Por nada Por Porque he tenido la suerte Que me ha tocado ese último Vale Venga Solo vamos a ver A Edén ¡Uy! ¡Boh! He guardado, ¿verdad? He guardado, ¿verdad? He guardado Después de matar a Artema ¿Verdad? No he guardado Después de matar No me acuerdo Después de matar a Artema Ajá No he guardado Después de matar a Artema 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 No he guardado Se ha hecho un auto guardado Dime que se ha hecho un auto guardado Dime, dime que se ha No he guardado mal Te voy a matarte Dime que se ha hecho un auto guardado Por favor, por favor Por favor, por favor Dime que se ha hecho un auto guardado Ah, que me va a tocar matarlo otra vez De verdad Dios, ah, que me va a tocar matarlo otra vez Es que es... Buah, pero 100%, eh 33, 37 Oh, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Oh, que sí Oh, que sí Oh, que sí, que sí, que sí, que sí Oh, que sí Oh, que sí, que sí, que sí Que sí, míralo Oh, Dios, gracias Me voy a ir de esta isla La den por culo A la isla de esta Oh, Dios, que mal lo he pasado por un segundo, eh No, no, por un segundo, o sea Que mal lo he pasado, me cago en la leche Oh, Dios Yo quería pegarme contra alguien En plan, tranquilito Vamos a ver a Eden, ya que estamos, tú Oh, Dios, que mal lo he pasado, de verdad Madre mía Pues la que te va a caer ¿Qué te va a estar, objetos? No sé, como un colirio Ah, a ver Ni siquiera nos ataca No ataques a Skwale, eh Pues Skwale se enfada No ataques a Skwale Vale, bien No Me cago en la madre que me va a amarillo Que no lo vamos a ver al final Qué asco Vea que sí Vea que sí No ataques a Skwale No ataques a Skwale Vale, quitarle el contraataque Quiero verlo, tío Pero aquí no voy sin verlo Vosotros os pedís donde queráis Yo quiero verlo Eh, movilidad Vale Fuera Es que es otro PN Yo que sé Que es lo que me ha quedado ¿Ya no ataques a Rino? Esta mierda no va a aguantar Que es tonto Vamos Venga Extrema unción Toma Joder, y no se ha visto en otra Que Evangelion, ¿no? Jolín, con la premisa El despiadado Ángel Bueno, ya está Soy el más tocho del mundo Un saludo a todos Y hasta la próxima En el siguiente episodio Ya seguimos con la historia Adiós